Música Presenta el espacio forrajero Maya Agrícola, tecnología al servicio de la agricultura Un producto premium, diseñado especialmente para la enificación Distribuidor exclusivo para Latinoamérica, atados en red Mixers verticales Ascanelli, la fuerza de la innovación GEA, robustez que se siente Montecor desarrolló una nueva unidad de mezclado y distribución Que suma dinamismo al patio de alimentación Mayor velocidad de mezclado, menor consumo de energía Ahorro de horas hombre Montecor, soluciones tecnológicas y comerciales para cada productor Buenos días a todos los televidentes de Campo Directo Hoy en este nuevo espacio forrajero Queremos hablar con ustedes sobre la estrategia para hacer El cultivo de verano energético Que se va a hacer picado Se va a hacer silaje energético En la próxima campaña, en el próximo otoño o en el próximo verano Lo primero que tenemos que tener en cuenta Cuáles son las características o las condiciones agroclimáticas que nos da Nuestro campo Y ahí tomar la primera definición ¿Vamos a sembrar un cultivo de sorgo o vamos a sembrar un cultivo de maíz? Acorde en primera medida a las condiciones del campo A las condiciones geográficas A las condiciones climáticas Y en otra medida a la necesidad que tenemos nosotros como productores Y qué tipo de cultivo queremos lograr Si el objetivo es querer lograr un cultivo netamente energético Y que esa energía venga a través de almidón en el grano Miraremos una cosa En el caso que nosotros querramos volumen Con alta digestibilidad para incorporar muy buena fibra voluminosa Con un buen contenido de materia seca Con una buena palatabilidad En ese sentido no sería necesario ya llegar a formación de grano Con lo cual podríamos pensar en un sorgo Del tipo forrajero De alto volumen Y picado En un estadio En donde nosotros podamos lograr muchísima digestibilidad de fibra Que probablemente sea en prefloración Por eso no es preocupante cultivos forrajeros O cultivos fotosensibles En el caso que nosotros decidamos hacer energía con el sorgo Ya nos tendremos que ir a un material Que tenga un frame más bajo Y pensar una relación grano-planta Similar a uno Para lo cual tendríamos que pensar en primer medida En un cultivo doble propósito Con buena proporción de grano respecto a la planta O si no en un cultivo granífero Que nos sacrifique volumen de forraje Pero si nos dé energía en el grano Lo que tenemos que tener en cuenta En este aspecto Es el partido del grano Muchas veces nosotros hacemos análisis Y leemos que ese forraje tiene muy buena digestibilidad Y que tiene muy buen aporte de energía Pero lo que tenemos que considerar Es que esas muestras están molidas Entonces lo que hay que trabajar muy bien Es en partir al grano al momento De generar ese forraje En el caso de que no tengamos condiciones De buen partido de grano Tendremos que pensar en hacer una parte de planta entera Y en la otra porción Que no debería ser más de un 30% Hacer grano húmedo Y al momento de formular las dietas Mezclarlo y de ahí hacer un cultivo Con una energía que realmente se expresa en la dieta En referencia a lo que es maíz Los esperamos en una próxima entrega De este espacio forrajero Y ahí vamos a hablar con mayor detenimiento De qué hacer y qué estrategia utilizar En el caso de que tengamos que sembrar un maíz Como un cultivo energético ¡Gracias! 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 ¡Gracias!